Un proyecto construido entre todos, líderes sociales dispuestos a transformar su comunidad, jóvenes al servicio de un mejor futuro, hombres y mujeres decididos a hacer política desde la acción social. En Voluntad Popular nos une un objetivo, construir la mejor Venezuela, un país próspero, solidario, seguro, soberano y democrático, donde todos los derechos sean para todas las personas y donde sea posible superar la pobreza en paz y en democracia. Por los derechos se lucha y comprometidos con esa lucha por los derechos se conquistan. Así ha sido la historia del mundo, así ha sido la historia de Venezuela y así está siendo la historia contemporánea en el planeta entero. En 2009, en Cácatán, con la participación de todos, comenzamos la organización de un movimiento que busca promover el liderazgo social. Nosotros queremos una sola Venezuela, no hay otra Venezuela, nosotros queremos la mejor calidad de vida para los venezolanos. Resolver los problemas de nuestras comunidades. Las redes y la gente no están pendientes de los problemas nacionales, sino están pendientes de los problemas puntuales que los atacan día a día. Trabajar desde las partes para transformar nuestro país. Pues para cambiar, Venezuela tiene mucha voluntad. Y con la presencia de activistas de todos los estados de Venezuela en la ciudad de Maturín, votamos por un nombre, Voluntad Popular. Estamos dando un paso a convertirnos en el movimiento más democrático, más incluyente, más participativo en la historia de Venezuela. Nuestros pilares, progreso, democracia y solidaridad. La democracia social para mí no es más que la transformación para el bienestar de las comunidades e interés común de sus habitantes. Bajo esta premisa, en el Fórum de Valencia, con más de 10.000 personas, lanzamos nuestra plataforma el 5 de diciembre de 2009. Una ola naranja, llena de voluntad, con firmes valores. Libertad, vida, igualdad, justicia, paz, diversidad, honestidad, solidaridad y responsabilidad. La democracia no es un fin. La democracia es el camino para lograr la felicidad de todos nosotros que somos venezolanos. Están estas manos para luchar juntas, para combatir un poco la delincuencia de los barrios, el consumo de drogas y echarnos para adelante para que vean que sí se pueden lograr muchas cosas. Hoy tenemos estructura de equipos promotores en todos los estados de Venezuela. Aquí está la gente querido de abajo gobernando el cacao. Y aquí está la gente que viene de abajo a gobernar a Venezuela. A gobernar a Venezuela. A gobernar a Venezuela. A gobernar a un país mejor. Venezuela quería algo histórico, algo que surgiera realmente en el corazón de la gente. Hay lo que pudiera decirle al país que es una herramienta para construir el próximo capítulo de la historia de Venezuela. Venezuela, que no jode el inicio de la esperanza. No es por eso que tenemos el dinero de hoy. Somos un movimiento combativo y comprometido que cree en el cambio. Creemos en el cambio de los hombres porque somos un ejemplo de esto. Se puede tener de todo en la vida. Pero si no se tiene voluntad, no se puede hacer nada. La voluntad lo puede todo. Venezuela nos necesita para llegar a la meta. Tenemos un compromiso con el país. Con la unidad. En 2009 presentamos el plan Todos Unidos. Fuimos pioneros en promover las primarias y la tarjeta electoral única. Una propuesta que hoy cuenta con el consenso de la alternativa democrática. Que si es posible transformar este país. Venezuela se merece más. No podemos conformarnos con lo que tenemos. Ese es el corazón que tenemos que empeñarle a esta patria. El 14 de enero de 2011, día de la Divina Pastora, Voluntad Popular se convierte en partido político. Para adelante, para adelante, camino, no se debe tener nada más. Para adelante, calante, con fuerza, todo se puede lograr. Levantame la cabeza, mirame el futuro, buscar algo bueno en la lugar. Somos una fuerza política con alma de movimiento social. Practicamos la democracia dentro de Voluntad Popular. Entre todos, decidimos convocar un proceso de elecciones abiertas, inédito en la historia política venezolana. Que permita la participación de todos los venezolanos inscritos en el registro electoral, como candidato, como elector. Impulsamos la paridad de género, la participación de la mujer en todos los niveles de conducción del partido. Nosotras, las mujeres, le podemos dar un cambio y una transformación enorme a este país. Para mí, la verdad, una 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 verdad. Nos estamos organizando para construir una mayoría y producir el cambio político en el 2012. Trabajamos desde el presente con la generación del futuro. Cuando nosotros hablamos de la voz que no descansa, es precisamente una voz que no descansa para luchar por nuestras reivindicaciones. Es una voz que no descansa para que ni una bala más atraviese un joven venezolano. Voluntar Popular es un partido de jóvenes dispuestos a transformar a Venezuela, dispuestos a luchar por la universidad, dispuestos a luchar desde cada estado, desde cada municipio, desde cada barrio, para cambiar la realidad de nuestro país. Durante este tiempo, hemos recorrido el país, formando redes populares en cada rincón, para hacer política desde la acción social. Escuchamos a los venezolanos desde su realidad y así construimos una propuesta de país. Así construimos la mejor Venezuela. Si es posible superar la inseguridad, si es posible sembrar una Venezuela de paz. Y es por eso que nosotros, en la propuesta de la mejor Venezuela, estamos convencidos que podemos disminuir los índices de homicidio a menos de la mitad en tres años. Y eso es posible hacerlo si se le pone voluntad a la problemática de la inseguridad ciudadana. El compromiso de la mejor Venezuela tiene que ser con los más pobres, con la pobreza extrema. El compromiso de la mejor Venezuela tiene que ser con los más pobres, 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 con los más pobres. El compromiso de la mejor Venezuela tiene que ser con los más pobres, con los más pobres. El compromiso de la mejor Venezuela tiene que ser con los más pobres, con los más pobres, con los más pobres, con los más pobres. El compromiso de la mejor Venezuela tiene que ser con los más pobres, con los más pobres, con los más pobres, con los más pobres. El compromiso de la mejor Venezuela tiene que ser con los más pobres, 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 con los más pobres.